En el pueblo hay algo especial Todo el mundo parece llegar Es la fiesta que va a comenzar Atención, el alcalde va a hablar Señor cura, le esperamos ya Con el santo para desfilar Este año será el mejor Si Dios quiere y el santo patrón A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que ir con mamá Ya podremos después escapar Y nadar con la luna detrás Elegante como un general Atención viene la autoridad Con su traje de fiesta especial Aquí llega el municipal Esta noche será la elección Sin engaños te da más de honor Pero ocurre como es de esperar Y son hijas de algún concejal A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que ir con mamá Ya podremos después escapar Y nadar con la luna detrás Señor cura, le esperamos ya Con el santo para desfilar Este año será el mejor Si Dios quiere y el santo patrón Si Dios quiere y el santo patrón A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que ir con mamá Ya podremos después escapar Y nadar con la luna detrás A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que ir con mamá Comentarse a la uva del mar Aunque tengas que ir con mamá